Música Seguimos con Soluciones Música Continuamos con más de Soluciones Hoy el día está dedicado a todos Esos venizolanos que Y lo decíamos al inicio del programa Se levantan bien temprano en la mañana Pensando, ideando ¿Qué hacemos hoy? ¿Cómo ayudamos? ¿Dónde nos necesitan? ¿Quiénes tienen esas necesidades? ¿Y cómo canalizamos todo eso Para que esa ayuda llegue? Así se levanta Ana Isabel Otero Directora de la Fundación Comparte por una vida Nos acompaña en Soluciones en esta oportunidad Bienvenida Ana Gracias por el espacio además Porque esto es importantísimo Para organizaciones como las nuestras Se entera la gente por aquí Siempre decimos que los problemas los conocemos Sabemos cuáles son Sabemos dónde están Pero lo importante es buscar las soluciones No ser parte de esos problemas Sino parte de las soluciones Y justamente Comparte por una vida Forma parte de esas soluciones Que tanto necesita Venezuela En este momento Cuéntanos ¿Cómo nació esta fundación? ¿Cuánto tiempo tienen trabajando? ¿Y qué es lo que están haciendo? Mira Esta fundación Bueno te comentaba Antes de que Viniéramos al aire Que tenemos dos años Que parecen como diez Más o menos Porque bueno En este país Pasan tantas cosas Todos los días Y lamentablemente La situación se va agravando Y eso hace que las fundaciones Tengan que crecer A veces a mí me pasa Que me preguntan Bueno ¿Cómo va la fundación? ¿Qué tal? Es complicado contestar bien Porque bueno Crece Está creciendo La fundación Como organización Como organización Es más grande Porque bueno Yo no podía creer Que una noticia Si pudiera existir Yo lo primero que pensé Es que podía ser amarillismo O que podía ser falsa Y eso fue hace dos años Eso fue hace dos años Sí Eso fue hace dos años Cuando ya había Ya había unos inicios Importantes De este nivel de crisis Entonces bueno Yo busqué Conseguí a la periodista Me acerqué Hasta el hospital Y bueno Corrobré la situación Me di cuenta De que si era verdad Cuando yo llegué para allá Vi bueno Las mamás desesperadas Porque no No podían alimentar A sus hijos Sí Siempre trato De De destacar Que no fue Que Estas son mamás En el hospital J.M. Los Ríos Es un hospital de niños Ahí no es que entonces Los niños nacen Y las mamás Porque no les dan pecho No, no Es que Eso es un hospital de niños Si el niño Llega para allá Y puede tener cuatro meses Y ya no le dan pecho Ya no le dan pecho O por ejemplo La mamá tiene algún tipo De condición Y no puede Amamantar al niño Pues también O muchos de ellos Son huérfanos Ni siquiera tienen mamá Entonces bueno Vi mucha gente Familiares y mamás Desesperadas Porque los niños No tenían comida Básicamente no había Fórmula para alimentarlos A lo que yo dije Bueno Yo soy mamá O sea al final Las mamás Hay un sentimiento Ahí que es muy común Entre las mamás Que es que bueno La que es mamá de uno Es mamá de todos Uno siente Uno siente Un cariño Y el apego Hacia el hijo ajeno Y el dolor del hijo ajeno Y de la madre ajena Como si fuera dolor de uno Entonces bueno Ahí yo dije bueno Quiero hacer algo En el momento Que uno se entera De una situación así Pues lo primero Que quiere Bueno déjame ver Cómo ayudo Pero fuiste tú sola ¿Cómo llegaste a Poder entregar esa ayuda La primera vez Fui solita Con la periodista Y yo Fuimos al hospital Pero bueno Gracias a Dios Yo creo que en el camino He hecho bueno Amistades Y contactos de trabajo Y bueno Después se fue sumando Muchísima gente Pero bueno Lo primero fue Vamos a tratar de aliviar Esta situación de estos ocho bebés En este hospital puntual A lo que Yo tengo muchos años Trabajando en publicidad Entonces bueno Regresé para la agencia Al día siguiente Y lo primero que hice Porque era la gente Que tenía cerca Y una gente más Muy allegada a mí Lo junté a todo mi equipo Y les dije bueno Mira nosotros tenemos años Haciendo campañas La fórmula no se puede comprar El problema de la compra De la fórmula Y la escasez de la fórmula No es un problema de hoy Es un problema que tiene años Entonces No es como que yo podía ir Y comprar una caja Y donarla Eso no lo traté de hacer Y no era una solución real Entonces bueno Vamos a inventarnos una campaña Que le pueda llegar a las mamás Que a lo mejor le sobra un poquitico No estábamos pensando Que una mamá Nos iba a dar una caja de fórmula Pero de repente Una mamá que tiene cuatro laticas Le va a doler a este bebé Así como nos duele a nosotros Y nos va a querer donar una Y nos inventamos esta campaña En ese momento Era una campaña Que hicimos con un celular Que la decimos Llamar comparte por una vida Un poco porque Todo el mundo puede compartir algo Si no tienes la fórmula O no tienes un pañal O no tienes un potecito De cereal para compartir Puedes compartir la información Puedes compartir tu tiempo Puedes ser voluntario Todo el mundo puede compartir Claro Entonces bueno La lanzamos por las redes sociales Nuestras personales Abrimos como que la red social Toda improvisada De comparte Y bueno Lo que empezó a pasar A partir de ese momento Nunca paró Que fue al día siguiente No me cabía la gente En mi oficina Eran mamás Todas con una latica Eran mamás Con un teterito Pero eran millones Eran demasiadas mamás Entonces bueno En dos horas Habíamos llenado un cuarto Donde ya era Suficiente Y sobraba Para No se le aparecen Como para darle otros niños Pero bueno Las fuimos a llevar Cuando las fuimos a llevar Este mismo día Empezaron a aparecer Otros hospitales Explicándonos Que a ellos Les pasaba lo mismo Entonces bueno Como nosotros teníamos Un poco de exceso Fuimos a corroborar La situación En los otros hospitales Cuando te digo Nosotros Éramos yo Y la gente Que trabajaba conmigo En la agencia O sea como que Lo empezamos a hacer Porque vimos que funcionó Empezamos a ir A otros hospitales Y bueno Así ya En nuestro programa De hospitales Ya estamos pisando El hospital número 40 Son hospitales Que nosotros Atendemos en todo el país Que les damos Fórmula y complementos Alimenticios Claro esto Con mucha ayuda También de la diáspora La diáspora Es muy protagonista Y de ese venezolano Que como lo decía Estudante Es demasiado solidario Todos los venezolanos Yo me atrevería A decir que todos Prácticamente sin excepción Quieren ayudar El tema es que No siempre saben cómo No siempre tienen Un canal eficiente Entonces cuando ven Que hay un canal Que funciona No lo dudan Te dan las cosas Entonces bueno La diáspora Que es ese venezolano Que está afuera Que tiene su tierrita Aquí en las venas Y que le duele su país Que la mayoría No se quería ir Pero se tuvo que ir Por cualquier razón Todavía está muy conectado Con el país Entonces pues ellos Colaboran mucho Con la fundación Nosotros fuimos creciendo En cuanto a centros De recolección Que montamos en el exterior Y que montamos en Venezuela En cuanto a voluntarios En cuanto a programas Porque hoy en día No solo nos dedicamos Al tema de los hospitales Sino que también tenemos Un programa que tiende A casas hogar Donde atendemos A 13 casas hogar En el país Y tenemos el programa De merienda escolar Que es un programa Muy importante para nosotros ¿Cuándo iniciaron Con este programa? Hace un año y medio Casi un año y medio Como un año y cuatro meses ¿Dónde comenzaron? Comenzamos en Caracas En el municipio de Latillo En su momento David Smolansky Era el alcalde de Latillo Que además yo siempre Le quiero dar el crédito Porque el programa De merienda escolar Existe gracias a que Él tuvo la idea De vamos a montar Un comedor Dentro de un colegio Yo, pero qué Pero cómo Pero Ana Tú tienes toda la logística Vamos a hacerlo Y lo hicimos Con un colegio Hace un año Y cuatro meses Ya hoy en día Todo el programa PAE Del municipio El Atillo Funciona con nosotros Su nuevo alcalde Elías También funciona Trabaja maravilloso Con nosotros Gracias a Dios Toda la gente De la alcaldía Y la gente De la comunidad Está muy comprometida Todas las escuelas Que mucha gente No sabe hasta dónde Llega el municipio El Atillo Pero eso llega hasta Turba Por allá atrás Una escuela Bien comprometida Donde de verdad Hay un grado De nutrición muy alto Tenemos estos programas Estos comedores Dentro de los colegios Donde los niñitos Comen todos los días Ana, decías que han llegado A 40 hospitales En todo el país ¿Cómo han hecho Esa conexión En el interior del país? ¿Y cuál es Esa situación Que ustedes han visto? Porque pues Todo el mundo dice En Caracas Pareciera que Pues la situación No es tan O no golpea tanto Como golpea En el interior del país Mira, es verdad Eso tiene bastante de cierto En el interior del país La situación es bastante Más precaria Que la que tenemos Aquí en Caracas Sin embargo Aquí en Caracas Se ven cosas terribles También En general La situación De los hospitales Es muy ruda Lamentablemente Y esto va a sonar Demasiado crudo Pero la mayoría Se mueren Y los otros No les puedes hacer Seguimiento a largo plazo Entonces se vuelven A desnutrir Vuelven a entrar Y es como un círculo vicioso Entonces nosotros Tratamos de crear Un programa Que fuera un paso antes Como para que ese niñito De esa escuela Que es el que va a llegar Al hospital No llegue ¿Cómo hicieron ustedes Esa conexión con los hospitales En el interior del país? Sobre todo con voluntarios Gente que se nos acercó Fundaciones conocidas Nosotros somos aliados De un millón de fundaciones Al final Si es comparte por una vida Pero tenemos aliados En todas partes Por ejemplo Nosotros estamos por abrir Un comedor escolar En Puerto Cabello De hecho fuimos ayer A pesar y a medir A todos los niñitos Pero ya el comedor está listo Esto existe Gracias a que hay Una fundación allá Que se llama Ayuda Puerto Cabello Que desde el día uno Nos está apoyando Con los hospitales En Puerto Cabello El hospital Princelara Que nosotros hemos ido Un millón de veces He ido yo personalmente Mil veces Nosotros tenemos años Colaborando con ese hospital Y hoy Esta fundación Ayuda Puerto Cabello Se está encargando De toda la logística Del tema del comedor Ellos se han encargado De la logística De los hospitales De allá con nosotros Pero ahorita Se está encargando De la logística del comedor Como para que nosotros Podamos llegar allá Sin alianzas Es imposible Ana Yo quiero agradecerles Por todo este trabajo Que están haciendo Por ese trabajo Que han comenzado Que comenzó hace dos años Contigo Por una información Que vistes A través de un Periódico Y donde ya has llegado 40 hospitales Se dice fácil Pero pues Hay que ver Como ha sido todo Ese trabajo Gracias por aportarle A nuestro país Y por darle Soluciones A esas personas Que lo necesitan No nos vamos a despedir Sin tu mensaje A esos venezolanos Que a lo mejor Están también Sentados Y dicen Wow Se está haciendo tanto ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo hacer yo? ¿Cómo puedo conectarme Con Ana Isabel Otero Para ayudarlos En la fundación Comparte por una vida? Mira En general Mi mensaje Para todos Es que todo el mundo Puede ayudar Todo el mundo Puede hacer un aporte Eficiente Esto se trata De encontrar Donde Mi aporte Puede generar más Hay No solo Comparte por una vida Hay muchísimas Fundaciones ahorita Que están haciendo Labores maravillosas Y donde Todos unidos Hacemos muchísimo más A veces Uno trata Yo veo a veces Muchas personas Tratando de hacer Como cosas Ellos solitos Y les cuesta Y les cuesta Y muchas veces Si se trabaja en equipo Se hace muchísimo más Yo creo que es importante Y agradezco mucho Este espacio Para poder decir esto Creo que es importante Trabajar En nuestros niños Y trabajar En esa próxima generación Que es la generación Que va a reconstruir En el país Razón por la cual Nosotros estamos Específicamente Atacando el tema De la nutrición infantil Yo creo que Todos podemos hacer algo Por ese niño Que es vulnerable Que de repente No tiene los recursos Que a lo mejor Le cuesta ir para el colegio Que a lo mejor No consigue la comida Hay miles de fundaciones O siempre Nosotros mismos Podemos hacer algo Por el de al lado Que hoy en día Uno voltea Y están en todas partes Esa persona O ese niño Que necesita algo de ayuda Y bueno Un lema Que tenemos nosotros Que lo repetimos Todo el tiempo Un niño hace la diferencia Solamente llevar a una persona Ya hiciste la diferencia Ya le cambiaste la vida Y el mundo entero A esa persona Tus redes sociales Alejandra Paso Esa persona